Estamos en el tercer domingo de Adviento, como sabéis, en la forma extraordinaria, el llamado rito extraordinario de los dos que componen el rito latino de la Santa Misa, el extraordinario al que nosotros seguimos, la Iglesia nos propone hoy, como texto de Evangelio, una de nuevo, la figura de San Juan Bautista. La figura de San Juan Bautista es tan insigne, tan egregia, tan grande, que da para mucho. Yo a lo largo de mi vida he predicado muchos sermones sobre San Juan Bautista. San Juan Bautista, como recordáis vosotros, era aquel de quien dijo Jesús, el mayor elogio que salió de la boca de nuestro Señor. Este es el mayor de los hijos nacidos de mujer. Que, traducido a nuestro lenguaje de hoy, para entenderlo mejor y sin quitarle para nada a la profundidad de las palabras de Jesús, podríamos decir, este es el más grande de los hombres, el mejor de todos los hombres. O, para hacerlo incluso más sencillo, este era un verdadero hombre. que, puesto con respecto al sexo femenino y teniendo en cuenta la igualdad en dignidad de los sexos, habría que decir, esta es una verdadera mujer. Pues bien, este era todo un hombre, un verdadero hombre. Fijaos que además, como se enfrentó, como recordáis, contra el rey Herodes, diciendo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, vivir en adulterio con la mujer de tu hermano, que le costó la vida, por enfrentarse con el rey Herodes, y hablarle de forma tan clara. Que por eso yo os decía que, en los tiempos actuales, echamos de menos esos pastores, tan valientes, dispuestos a enfrentarse con los poderes del mundo, y con toda clase de enemigos, incluso jugándose la vida, su prestigio, no hablando, procurando satisfacer los gustos de los oyentes, sino predicando las palabras de Dios, caiga quien caiga, y como echamos de menos esos factores, esos pastores, pues San Juan era todo un hombre íntegro. Pues en el Evangelio de hoy, nos lo encontramos presentando sus credenciales. Dice el Evangelio, que como acabáis de leerlo, que los judíos enviaron a algunos emisarios desde Jerusalén para preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Claro, en vista de que estaba bautizando, y de las doctrinas que estaba predicando, y del éxito que ya había conseguido, había muchas gentes que lo seguían, y acudían al río Jordán para ser bautizadas por el bautista. Ahora, bautista significa, la palabra bautista significa el que bautizaba, por eso se le puso el bautista, se llamaba Juan. Pues, ¿he dicho al Cristo? Y le dijo, no, yo no soy al Cristo. Entonces, ¿eres Elías? No, yo tampoco soy Elías. Pues, ¿eres el profeta? No, yo no soy el profeta. Pues, ¿tú a quién eres? ¿Con qué autoridad bautizas y predicas esas doctrinas que predicas? Si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. ¿Quién eres tú? Da cuenta de tu identidad para que pagamos a hablarle a aquellos que nos han enviado desde Jerusalén. Pues, yo soy la voz del que clama en el desierto para enderezar y preparar los caminos del Señor. Mi bautismo es un bautismo de agua, de penitencia y de preparación, como os digo, para enderezar y preparar los caminos del Señor. Pero vendrá otro detrás de mí, aunque vivía y existía antes que yo, porque existía antes que yo. Que está precisamente ya en medio de vosotros, pero que vosotros no lo conocéis. Y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Yo he dicho el testimonio de que es el Hijo de Dios, porque yo vi descender el Espíritu en forma de paloma sobre su cabeza. Y es necesario que yo mengüe para que él crezca. De manera que, como veis, da nota de sus credenciales. No se oculta. No busca su propio protagonismo. Dice sencillamente, ¿quién es? No, yo no soy el Cristo, ni soy el Elías prometido por las profecías, ni el profeta. Soy sencillamente la voz que clama en el desierto. Por eso vosotros, hijos míos, jóvenes que empecéis a dar la vida. Almas que son las que Dios ha puesto en los momentos actuales tan difíciles, quizá lo más difícil de la historia de la Iglesia. Y eso os ha puesto precisamente porque confiaba en vuestro corazón, en vuestra ilusión, en vuestro diriamismo, en vuestro coraje, en vuestra valentía, en vuestra generosidad. Vosotros, los inquietos del mundo, los jinetes de los vientos, las águilas que habitan las cimas escarpadas. Vosotros, vosotros los que estéis dispuestos a dar testimonio de Jesús hasta la muerte y a llevarle la contraria al mundo, con valentía. El mundo puede decir lo que quiera y diga lo que diga, vosotros diréis siempre lo contrario. Es la seguridad de que programaréis la verdad. Ahora, dispuestos a llevarle la contraria al mundo, dispuestos a dar testimonio de Jesucristo, dispuestos a explicar vuestra identidad. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad dices esas cosas, o predicas esas cosas, o haces esas cosas? Yo soy la voz del que rama en el desierto. Cuando el Bautista se refería al desierto, no se refería a que él predicaba el desierto de arena, porque predicar el desierto de arena donde no hay nadie no tendría sentido. Quería decir, profundizando en sus palabras, que en el desierto, aunque nadie me oiga, aunque nadie me quiera oír, aunque todo el mundo sea dispuesto a rechazar mis palabras, como si predicara en el desierto, pero yo predico y proclamo el testimonio de aquel que me envió, que es Jesús. Esos sois vosotros, vosotros, los inquietos del mundo, los jinetes de los vientos, los que estéis dispuestos a decirle al mundo que no, aquellos que el mundo os necesita y que la Iglesia os espera con impaciencia. Decía Bernanos que el gran problema de la sociedad actual, de la sociedad moderna, es el que no se da cuenta de la inmensa y universal conspiración que existe para acabar hasta con las últimas raíces de toda vida interior, de toda vida sobrenatural. Gigantesca conspiración universal. Contra esa gigantesca conspiración universal de la que hablaba Bernanos, estáis dispuestos a luchar. ¿Con qué ánimos? ¿Con qué ilusión? Con el ánimo y la ilusión, el cariño y las fuerzas que ponga Jesús a quien amáis en vuestro corazón. Porque el coraje nace del amor. La valentía y la generosidad nacen del amor. Así como la mediocridad y la cobardía nacen de la falta de amor. Por eso hoy día hemos de asistir a la rebelión de los valientes. Vosotros, los que anidáis como las águilas en las cimas de las montañas escarpadas, los jiretes de los vientos, los inquietos del mundo, la rebelión de los valientes, los que seáis dispuestos a dar testimonio de Jesucristo. Para eso, como siempre os digo, hijos míos, con toda urgencia habéis de sacudir vuestra mediocridad, dejándola ya muy atrás, y dedicados de lleno a vivir la santidad, que he dicho con otras palabras, no es otra cosa que vivir con seriedad, la intimidad, la amistad y el amor con Jesús, nuestro Señor. Vuestro compañero, vuestro amigo, vuestra alma, vuestra vida y vuestra ilusión. El mundo y la iglesia se desmoronan, se destrozan. Vosotros lo estáis viendo, aunque bajo una perspectiva muy escasa, porque sois jovencitos, pero así es, con lo poco que veis tenéis suficiente, y además nos creéis a nosotros los mayores que os amamos, y sabéis que os amamos, y sabéis que seríamos incapaces de mentiros. Dijo mío, yo soy un gran pecador, pero lo último que haría con vosotros, nunca lo he hecho, serían mentiros, o engañaros, o encaminaros por sendas equivocadas. Os decimos la verdad. Pues bien, el mundo se desmorona, y se desmorona sin que nadie diga nada. Los pastores silenciosos, el silencio de los cordaderos, en este caso sería el silencio de los pastores. Pero es que ante lo que está sucediendo en la iglesia, y ante lo que está sucediendo en el mundo, nadie dice nada, nadie tiene nada que decir. Estamos viendo como las fuerzas del mal, eclesiásticas, porque también son fuerzas de la iglesia, desde dentro de la iglesia, o civiles, con piquetes, y con bulsores, con bulsores, están destruyendo, tirando abajo, todas las piedras del gran edificio de la iglesia. Y nosotros, con los brazos cruzados. Asistiréis vosotros, con los brazos cruzados, indiferentes, presenciando como espectadores, como alguien con antorchas y teas encendidas en la mano, pegaban fuego a vuestra casa, con vuestra familia dentro, y vosotros los invitabais a mirar, pues eso es lo que está sucediendo hoy, con tantos y tantos hijos de la iglesia, malos hijos, por cierto, que ven que la iglesia está siendo destruida sistemáticamente, con piquetes, con bulsores, con toda clase de instrumentos, cada día quedan menos edificios de iglesia, cada día quedan menos cristianos, cada día hay mayor la apostasía, y eso lo vamos a presenciar, con los brazos cruzados, vosotros los rebeldes del mundo, los inquietos del mundo, porque eso, y no otra cosa, es lo que Jesús espera de vosotros, porque es vuestro amigo, porque os ama, porque confía en vosotros, que amigo, que verdadero amigo, no va a confiar, en su otro verdadero amigo, que persona que ama de verdad, no va a confiar en la persona, a la que ama, pues vosotros, sois los rebeldes del mundo, estamos presenciando, como nos roban nuestra fe, y nos la están escamoteando, y sustituyéndola, por otra fe falsa, que no es la que habíamos recibido en el bautismo, que no es la que Dios nos había regalado, el regalo de la fe, el regalo de la participación, en su propia vida, nos la están robando, estamos viendo, que nos esconden, que nos escamotean, a Jesucristo, que están pretendiendo hacernos creer, o que no era el verdadero Dios, legando su divinidad, o que, si bien existió, y era un hombre ordinario, pero, en absoluto era Dios, un hombre ordinario, o si queréis, extraordinario, a lo más, pero un simple hombre, estamos viendo, bueno, vosotros, como, como jovencitos que sois, y os dedicáis a vuestros estudios, pero yo lo estoy viendo todos los días, y leyendo todos los días, y oyendo todos los días, como incluso los sacerdotes y obispos, insultando, y blasfemando, contra vuestra madre, contra nuestra madre, la Virgen María, negando su, que fue concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, negando, negando, el parto virginal, de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que no, la Virgen dio la luz, como cualquier mujer, que no fue un parto, milagroso, virginal, como cualquier mujer, es más, diciendo, o bien que estaba casada, con San José, todo eso lo estoy oyendo, yo estos días, en boca de obispos, de sacerdotes, o bien que estaba casada, con otro hombre, distinto de San José, e incluso diciendo, que era una mujer, ordinaria, y de mala vida, pero se puede oír, blasfemia mayor, podemos oír, hijos míos, oír insultos, contra seres queridos, contra nosotros mismos, pero quien no se siente, impactado, y emocionado, irritado, cuando oí insultar, a su propia madre, ya os conté yo, lo que me pasó a mí, siendo un muy jovencito, recién ordenado, yo tenía 24 años todavía, que físicamente era una raspa, a diferencia de ahora, que parece que me he dedicado, a la buena vida, y soy gordo, o estoy grueso, entonces era una raspita, y además, apenas si tenía fuerzas, mucha gente pensaba, que yo estaba tuberculosa, incluso una vez, me llevaron a examinar, a los rayos aquí, porque pensaban, que yo estaba tuberculoso, no lo estaba, menos mal, pero yo no varía, físicamente era nada, espiritualmente no quiero hablar, porque quizá varía menos, pero sí, el caso es que una noche, acabada la labor parroquial, un poco tarde, sin cenar, para variar, había una especie, un taburda, o taberna, cerca de la iglesia, y entró a tomar, un bocadillo, y había un señor en la barra, de unos veintitantos años, por supuesto, mayor que yo, en fuerza física, y empezó a despatricar, pues contra Dios, contra la iglesia, la barra de siempre, contra los curas, y no sé cuántas cosas más, había mucha gente, en la taberna, en el bar, y estaba en la barra, tomando mi bocadillo, yo callado en silencio, los sacerdotes, a lo largo de nuestra vida, hemos logrado aguantar, muchas veces, y guardar silencio, hasta donde se puede, pero llegó un momento, si me permitís la frase, que es escandalosa, realmente escandalosa, pero vale la pena repetirla, para que os hagáis cargado de la situación, llegó un momento, en que el furar no dijo, y me cago en Dios, y en su puñetera madre, y yo cuando hoy dice eso, más por lo de la puñetera madre, reconozco, que yo que he sido siempre, como sabéis muy bien, un hombre pacífico, pacífico, y siempre he sabido guardar, el dominio de mí mismo, reconozco que en aquel momento, perdí los estribos, y perdí el dominio de mí mismo, lo perdí por completo, no pude aguantarme más, fui para él, ignoro de donde saqué las fuerzas, no lo sé, siendo como yo era un mengajo, físicamente, y era un hombre joven y fuerte, pero si recuerdo muy bien, que lo cogí con la mano derecha, por el cuello, y lo levanté en el aire, lo levanté en alto, y le dije, con ojos de fuego, o retira usted ahora mismo, eso que ha dicho, o no sé lo que haré con usted, pues así le dije literalmente, no sé en qué tono se lo diría, que el hombre desde luego se asustó, y estaba todavía en el aire dijo, lo retiro, lo retiro, lo retiro, entonces yo así, y lo puse en el suelo, pagué mi bocadillo, y me fui, y ahí está, insultando a nuestra propia madre, blasfemando de una forma de escalada, y eso hoy día, se ha hecho normal, vamos a soportar todo eso, y aguantar todo eso, hasta cuando vosotros, que sois jóvenes y dinámicos, vais a tener esa paciencia, o como se dice vulgarmente, esa pachorra, de aguantar, a tantos sacerdotes, y obispos, que predican, o cosas absolutamente estúpidas, la profanación de la predicación sagrada, o cosas incluso disparatadas, y a una heréticas, y todo eso un domingo, y otro domingo, y otro domingo, y otro domingo, y vosotros, cristianos al fin y al cabo, tenéis que aguantarlo, como lo aguanta todo el mundo, en silencio, sin decir palabra, como si no ocurriera nada, y vosotros, los inquietos del mundo, los jinetes de los vientos, los que vivís, como las águilas, en las cimas escarpadas, los rebeldes de Dios, como aquellos tres monjes rebeldes, hijos míos, hasta cuándo vamos a estar aguantando todo eso, hasta cuándo vamos a adoptar actitudes, como si aquí no pasara nada, que es lo que hace hoy día, el común de los cristianos, aquí no pasa nada, hasta cuándo vamos a aguantar, por ejemplo, que el sacrificio sublime, de la santa misa, donde tiene lugar, de verdad, y realmente, la muerte del Señor, no que se repita, sino que se actualiza, y se hace presente, y en la cual nosotros, ya estamos llamados, a participar, de esa muerte, y de esos sufrimientos de Cristo, como gracia extraordinaria, que se nos ha concedido, el acto supremo de la santa misa, la verdadera santa misa, hasta cuándo vamos a aguantar, que nos la conviertan, en un espectáculo circense, en una payasada, en una bufonada, bufonadas, payasadas, auténticas blasfemias, verdaderas barbaridades, las misas convertidas, en verdaderas, no sé cómo, no sé cómo calificarlo, la santa misa, que es lo que el demonio, estaba deseando, suprimir, ridiculizar, el mayor sacrificio, del culto cristiano, la santa misa, y el mayor acontecimiento, de la historia, la muerte de Jesús, en la cruz, y la redención del hombre, ridiculizarla, convertir en una payasada, los curas, disfrazados de payasos, las danzas de mujeres, medio en cueros, y no sé cuántas cosas más, todo lo que queráis, más o menos las habéis visto, las estáis viendo en los vídeos, que sale todos los días en internet, en las fotografías, y si no es muy lejos, pues bastaría unir a cualquier parroquia, no muy lejana, para presenciarlas, in visu, como se dice, eso es lo que se está haciendo, eso y muchas cosas más, y vais a estar vosotros ahí, sin plantearos, la necesidad, de que habéis de vivir, vuestra vida cristiana, vuestra amistad con Jesús, con seriedad, y de que esta situación, nada más que la salvan, los inquietos, los rebeldes, los que se dejan atrás, el sueño, como decía San Pablo, ya es hora de que despertéis del sueño, los que no consideran, como una cosa indiferencia, o sin importancia, que estén blasfemando de Jesucristo, que estén perforando la Eucaristía, que estén hablando mal, de nuestra madre, la Virgen María, que estén robándonos la fe, que estén engañándonos, de tomo a lomo, y de principio a fin, en una palabra, que nos estén dando gato por liebre, en vez de liebre, gato, engañándonos con machinos, nos están haciendo tragar así, como a la fuerza, la mentira, y llega un momento, en que nos creemos, que la mentira es la verdad, las ponen como inyecciones, y cucutan intravasculares, hay inyecciones de mentiras, y de trolas, y de veneno, a ver si nos saturamos, estamos presenciando, hasta que punto, la moderna iglesia, la falsa iglesia, ha llegado por ejemplo, y lo presenciamos, impávidamente, la degradación de la mujer, la proferación de la mujer, la proferación de lo que significa, de lo que representa la mujer, estamos viendo por ahí, a la forcade, y a la corán, estas que van disfrazadas de monjas, estas señoras, llamo a señoras, por caridad cristiana, estas señoras disfrazadas de monjas, la forcada, la corán, la carán, la carán, sin bola, sin bola, simplemente la carán, solamente la carán, sin adquirir la bola, pues, diciendo barbaridades, las forcadas, estableciendo una nueva doctrina cristiana, mientras los papas, los cardenales, los discípulos, hablan de cositas, que si, los animales van al cielo, no van, que si, el cielo es un estado, no es un estado, que si, los cristianos, que viven en la tradición, son, tienen cara de pepinillos, en vinagre, y no se cuentan más, por la forcada, diciendo, que la fraternidad, es una tontería, que Dios no es padre, que es madre, que las mujeres, tenían que ordenarse, de sacerdotes, de obispas, y de papas, sería, en todo caso, de papas, papas, de mamás, en todo caso, pero en fin, y por disparates, que no quede, en cuanto a la carán, bola, o sin bola, pues, cantando, y editando, discos, y canciones, riéndose de la virginidad, riéndose así, a todo pasto, de la virginidad, burlándose de la virginidad, diciendo disparates mayúsculos, yo el otro día, tuve ocasión de presenciar, a la carán, a la carán, bola, entregándole, nada menos que al papa, uno de sus discos, en los que sale precisamente, una de esas canciones, sale esa, la que se ríe de la virginidad, la carán, entregándole al papa, ese disco, y el papa, recibiéndolo con toda alegría, y ella, entregándoselo, con toda profusión, y gozo, yo estaba, yo mirando la fotografía, y decía yo, señor, con lo viejo que soy, y yo creía que ya lo tenía todo visto, pues, veo que aún me quedaban cosas por ver, y como vivía mucho tiempo, Dios sabe lo que todavía me quedaba por ver, pero, ¿a dónde hemos llegado? Y mientras tanto, vamos a permanecer impasibles, como cantábamos nosotros, cuando éramos, de las organizaciones juveniles, cuando íbamos a Zagal, pertenecíamos a las organizaciones juveniles franquistas, y cantábamos, y nos decíamos, impasible el ademán, ya sabéis lo que es ademán, el gesto, impasible, o sea, sin conmovernos, pero como nosotros no éramos tradales, como sois, y no entendíamos la palabra ademán, como vosotros tampoco la entendéis, ni los pequeños, ni los mayores, pero sí, los mayores, algunos, y pues como no sabemos lo que es, y no nos sonaba bien, y siempre cantábamos, impasible el alemán, impasible el alemán, que es tan, y eso es lo que siempre, nunca se nos ocurrió pensar, que no era el alemán, que era el alemán, pasaron muchos años, muchos años, y yo era de amayor, y un día pensando, y dije, espérate, aquello que cantábamos cuando éramos niños, impasible el alemán, el alemán, no el alemán, era el alemán, entonces lo pensé yo, me pasó igual que con una, con un palicero terrible que había, cuando íbamos a veranear ahí a Bahía, a Volnuevo, al castillo de Volnuevo, había un pescador, que era terriblemente palicero, mucho más palicero que yo, yo soy un ser mudo, comparado con él, y se palicero, definición del palicero, un señor que te encuentras por la calle, le preguntas por su vida, y va el chico y te la cuenta, bueno pues este era un palicero, y siempre, además este era un palicero, cualificado, es decir, siempre tenía un tema, era monográfico, siempre hablaba del mismo tema, de esas enfermedades, que eran falsas, no tenía ninguna enfermedad, pero las utilizaba como cuento, para cobrar de la seguridad social, sin trabajar, porque el trabajo, esa era la auténtica enfermedad que él tenía, le tenía alergia al trabajo, pues este señor, yo, que por entonces era, todavía bastante ingenuo, ahora todavía sigo siendo ingenuo, pero menos, en fin, pues este siempre estaba hablando de sus enfermedades, y una de las enfermedades que más hablaba, era, de su enfermedad asiática, y yo nunca sabía lo que era eso, y yo pensaba, pues esto debe ser un virus, traído de Hong Kong, o de Shanghái, o de Singapur, o de Dios sabe dónde, pero desde luego, de lo más profundo, de Asia, y yo decía, debe ser una enfermedad muy rara, si él estaba siempre insistiendo, en que no encontraba ningún médico, que lo supiera curar, y yo pensaba para mí, claro, esa enfermedad tan rara, tan asiática, pues como, quien va a saber curarla, claro, esa parte de Bonnuevo, pertenece ya a la zona de Cartagena, donde hablan siempre con la S, en vez de con la C, y pasaron los años, fijaos si yo soy bueno, y soy ingenuo, pasaron los años, un día pensando yo en la cosa, dije, espérate, su famosa enfermedad asiática, no era asiática, mi asiática, mi asiática, era la asiática, una, la enfermedad asiática, es una enfermedad de ácido úrico, no sé qué, y quedaba por ahí por los huesos, no sé qué, no soy médico, la asiática, y yo entendía asiática, me creía que era eso, una enfermedad, del fondo del Asia, pues bien, estas señoras, pues eso, viven así, y yo decía, señor, no me quedara por ver ya, la carán, sacándole el disco, del que se burla la virginidad, al santo padre, y el santo padre, recibiéndolo, con satisfacción, y la otra, predicando a troche y moche, a más moche que troche, ¿verdad?, y diciendo disparates, bueno, ¿cómo es posible, que estas mujeres, que se presentan como mujeres, hayan llegado, a degradar, lo que es la mujer, de verdad?, ¿cómo es posible, que una cosa tan sagrada, como una mujer, consagrada a Dios, y consagrada a la vida de oración, pensar, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, pensar en Santa Teresa de Jesús, y estas tipas, vestidas, disfrazadas de monjas, ¿verdad?, pues están porfarando, burlándose, de la vida consagrada, y de la vida de oración, pero ¿dónde iríamos nosotros, sin la vida de oración, y sin la vida consagrada?, pues se burlan, pero habéis, vosotros, suponéis, aunque seáis muy jóvenes, lo que significa para España, y para el catolicismo universal, para el español, y para el catolicismo universal, lo que significa, la figura, de Santa Teresa de Jesús, o la figura, de San Juan de la Cruz, la figura mística, de San Juan de la Cruz, la oración mística, de estos hombres, y de estas mujeres, y que vengan ahora, estas bandangas, burlándose de todo eso, y nadie, nadie dice nada, todo el mundo impasible, aquí no ha pasado nada, impasible el alemán, pues vosotros, vais a estar dispuestos, a seguir esa corriente, de impasibilidad, de no hacer nada, de cruzarse los brazos, de que os dé todo igual, ocho que ochenta, no os vais a sentir conmovidos, cuando veis que insultan a vuestra madre, que insultan a Jesucristo, que roban la fe de la gente, que precipitan en el infierno todos los días, a millares de católicos, a los cuales les han robado la fe, y todo eso, lo vais a presenciar, impasibles, cuando yo pienso, en esas grandes mujeres, que han existido en la historia, y concretamente en la historia de España, pienso por ejemplo, en la misma Isabel, en la católica, la cual, no ha sido canonizada, porque, se ha hecho a uno opuesto, y se ponen con toda fuerza, a los judíos, porque expulsó a los judíos de España, en mi opinión, y de muchos historiadores, muy bien expulsados, ahora quieren, ahora dicen los judíos, y de hecho, el rey ya les ha pedido perdón, porque en el año 1492, casi antes de ayer, la reina de la católica, expulsó a los judíos de España, porque ellos son muy bien expulsados, entonces los judíos, han exigido del gobierno español, que el rey, y el rey Felipe VI, les pidieron perdón, yo pensaba, bueno, esto está bien, que el rey Felipe VI, vamos, ya me llamémosle bien, les pidieron perdón a los judíos, porque en el año 1492, claro que entonces los judíos, o los moros, los musulmanes, tenían que habernos pedido perdón a los cristianos, porque en el año 711, invadieron la presidencia ibérica, que era toda cristiana, todos recordarán, en el año 711, cuando las huestes musulmanas, invadieron España, y todos recordáis la batalla de Guadalete, y todos recordáis al conde de Don Julián, digo yo, que todo esto lo habría sido una historia, pues también los moros, tendrían que habernos pedido perdón, por lo que ocurrió en el año 711, y si vamos a eso, llegamos hasta Dan y Eva, pero yo no sé, hasta donde ha llegado, la degradación de nuestro país, el otro día cuando yo veía, incluso en las fotografías, al rey Felipe VI, al rey actual, haciéndole de chofer, al separatista, y al traidor a España, más, que quiere separar Cataluña de España, un traidor, un traidor a España, un digregador de España, que ha roto la unidad española, la integridad de España, vosotros pensáis en la integridad, y en la unidad de vuestro país, que saliera un fulano, queriendo romper la integridad, y la inmunidad de vuestro país, pensad en eso, bueno, pues el gobierno, el gobierno no solamente, no ha hecho nada en contra de ese, de ese traidor, sino que encima le ayuda, pues el rey Felipe VI, empieza esto haciéndole de chofer, y Dios, otra cosa, digo, señor, y yo creía que lo tenía todo visto, por muy bien joqueteadas, siempre ves cosas nuevas, y siempre tienes cosas que aprender, hijo mío, eso aprenderlo hoy, todos los días se aprenden cosas nuevas, pues vamos a acudir, asistir, a eso, a esa corrupción, esa destrucción del país, vosotros os dais cuenta, no os dais cuenta, hasta qué punto ha sido destruido, un país como el nuestro, católico, el país que evangelizó a América, que evangelizó el continente, en el que vosotros habéis nacido, que ha sido durante siglos, el continente que contenía, el mayor número de católicos, el continente hispanoamericano, con los gloriosos países hispanoamericanos, México, por ejemplo, el gran país México, el país de los cristeros, el país, donde el núcleo central, y principal de la masonería, más sanguinariamente ha combatido, para desarraigar el catolicismo, de ese gran país, todos los gobiernos, que han tenido ese país, desde que se independizó de España, han sido y son, masónicos, y sin embargo, no han conseguido desarraigar, el catolicismo, de los mexicanos, los mexicanos, gente valiente, los cristeros, todos recordáis a los cristeros, yo a veces pienso, que los mexicanos, aparte de su valentía natural, pues hombre, hombre, yo soy un admirador de México, no he estado nunca en México, pero claro, ¿quién no conoce a México? Y de los mexicanos, amparados por el manto de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta celebrábamos ayer, o entonces de ayer, la Virgen de Guadalupe, bueno, los mexicanos, decir, la Virgen de Guadalupe, y yo, a mí me admira la devoción, de los mexicanos, yo creo que efectivamente, la Virgen de Guadalupe, los ha guardado, un país tan inmenso, y tan bello, tan riquísimo, cuando yo lo conocí, como Venezuela, país bello, país riquísimo, país cuyas, cuyas gentes, también eran, evidentemente cariñosas, y profundamente católicas, yo he vivido varios años, en Venezuela, y sé lo que me digo, y hoy día veo, a los pueblos venezolanos, los veo, besándole, con la lengua pegada, a los pies, de los cubanos, de una dictadura, satánica, verdaderamente dictatorial, la dictadura de los castos, en Cuba, y no solamente, no solamente sirviendo a Cuba, esclavos de Cuba, sino además, entregándole a Cuba, todos sus dineros, y todos sus tesoros, que son inmensos, porque Venezuela es un país muy rico, a costa, de dejar en la miseria, y en el hambre, digo hambre, en el hambre, a miles, y miles, y miles de venezolanos, porque dinero, ahora se manda todo a Cuba, todo eso es una realidad, y todo esto es así, vivimos en un mundo podrido, hijos míos, por eso, vosotros los rebeldes, países son maravillosos, como Colombia, que también la conozco, y sin embargo, se conserva también, el catolicismo, Argentina, el país de las pampas, el país de los hombres ilustres, y valientes, y también de las mujeres valientes, el país que fue tan valiente, como para, levantarse en armas, contra la poderosa Inglaterra, para recuperar, un territorio, el de las Islas Malvinas, que era suyo, con actos de heroísmo, y de valentía, y que lo hubiera recuperado, de no ser, por la ayuda, de otros países, poderosos, y la traición, de otros países, suramericanos, que siendo hermanos de Argentina, sin embargo, se pusieron a favor de Inglaterra, no quiero nombrar, a esos países, suramericanos, que hicieron tal cosa, porque, a vosotros daría pena, y a mí me daría vergüenza, pero así fue, esto es la historia, hijo mío, esto es historia, Ecuador, aquel país, donde yo también, en el que yo también he vivido, varios años, también, una belleza, una belleza distinta, a la, a la, a la de Venezuela, el país de las Pampas, también, como Argentina, las grandes llanuras, las selvas, Ecuador, país bellísimo, la cordillera de los Andes, los indios, no os podéis imaginar, la fe, con la que vivían, los indios, todavía, cuando yo llegué, a evangelizarlos, en realidad, de verdad, he estado en ellos, más preparados, para evangelizarme a mí, su fe, era tan profunda, su amor, a Jesucristo, y sobre todo, a Jesucristo, en la Angoristía, os digo, que los domingos, no me faltaba, a nadie, a la Santa Misa, venían, desde 40, 50 o 60 kilómetros, las pobres mujeres, descalcitas, y andando, andando, a través de las montañas, aquellos senderos, escarpados, de las montañas, de las montañas, andinas, la cordillera andina, que yo recorrí, tantas veces, a caballo, y venían andando, y descalzas, o descalzos, y no se perdían, la misa, los domingos, se quedaron sin misa, los domingos, los enfermos, la fe de aquella gente, era tan profunda, su amor a la Eucaristía, era tan grande, y yo recuerdo, cuando empezaron a trabajar, cuando llegaron, los primeros, obispos renegados, a los que yo también conocí, obispos renegados, que habían renegado, de su fe, y se habían convertido, en marxistas, y los curos renegados, que también se habían convertido, en marxistas, a los cuales también he conocido, y conozco, ¿cuántas cosas nos podían contar sobre eso? y sin embargo, tampoco han podido acabar, con la fe del pueblo ecuatoriano, Perú, Lima, la ciudad de Santa Rosa de Lima, o de Santo, de Fallecova, la ciudad de los virreinatos, los grandes virreinatos, los brillantes virreinatos, y así por el estilo, sin embargo, hoy día, el catolicismo suramericano, se está quedando rotecido, a la nada, las gentes, se están pasando, a las sextas protestantes, y todo por qué, yo recuerdo, cuando yo era, yo era cura todavía, en, en, en las montañas, andinas, con mis indios, y cuando empezaron a llegar, junto a los, a los primeros, hoy por renegados, por los primeros agentes de Moscú, infiltrados, o sin infiltrar, a trabajar, y a corromper a los indios, todo eso lo he vivido yo, y lo he presenciado yo, hijos míos, muy amados, hijos, la destrucción de la fe de la gente, la destrucción total, y todo eso, hoy día, ni se habla, ni se comenta, y nadie hace nada, y nadie se lanza a nada, ya veis, yo lo poco que puedo hacer, estoy inválido, lo poco que puedo hacer es, aparte de rezar, es hablar, pero lo poco que puedo hacer este anciano, lo hace, o creo yo que lo hago, esos son los hombres que hoy día harían falta, vosotros que sois jóvenes, los inquietos del mundo, yo ya poca inquietud puedo tener, aparte de la que existe en mi propio corazón, los jinetes de los vientos, los que viven en las cimas de las montañas escarpadas, vosotros, los rebeldes, como los tres monjes rebeldes, si es y no es, así es, pues, era nuestra patria, la tierra de los santos, la tierra de San Juan de la Cruz, la tierra de San Francisco Javier, un país, el nuestro, que evangelizó, a toda América, a toda Sudamérica, Hispanoamérica, y a gran parte de la América del Norte, un país que fue luz del mundo, un país que fue terror de las naciones, el imperio de España no se ponía el sol, los tercios de Flandes, que diría el padre López, los tercios de Flandes, que era el terror de Europa, durante más de un siglo, los tercios de Flandes dominaron Europa, y hicieron de España, la dueña de toda Europa, cuando aparecían, los tercios de Flandes, aunque fueran unos cuantos soldados, allí, allí huían la hueste, de los ejércitos protestantes, aterrorizadas, al solo nombre que agudían, los tercios de Flandes, al son de los tambores, que iban en cabeza, los tercios de Flandes, jamás retrocederían, en una batalla, ni un solo paso, morían, pues morían, pero no retrocederían, ni un solo paso, a ese respecto, es muy de notar, la aventura, que todos desconocéis, la aventura no, el heroísmo, de Blas, de Blas de Lezo, Blas de Lezo, fue un soldado español, que en diversas batallas, había quedado, cojo, manco, y tuerto, y sin embargo, en la defensa, del puerto, de Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, es Cartagena de Colombia, yo he visitado, Cartagena de Colombia, y he visitado, tuve ocasión, de visitar, las murallas, restos, y testigos, de aquellas batallas, de aquellos momentos, Blas de Lezo, con unos cuantos soldados, muy pocos, unos dos mil soldados, o tres mil, venció, a los ejércitos ingleses, más de cien mil, y a la mayor armada, del mundo, los ingleses, se ríen de nosotros, con la derrota, de la armada invencible, de la armada invencible, que no fue derrotada, sino que, fue destrozada, por las tempestades, cuando Felipe II, la quiso enviar, contra Inglaterra, para invadir Inglaterra, y las tempestades, deshicieron, la armada invencible, y los ingleses, siempre se han reído, de nosotros, sin embargo, os voy a decir una cosa, los ingleses, querían apoderarse, de Cartagena de Indias, o sea, de Cartagena de Colombia, ya os he dicho, es una ciudad preciosa, yo tuve ocasión, de visitarla, y visitar las submurallas, los restos de murallas, y aún quedan, algunos de los cañones, todavía, emplazados en las murallas, pues, con un ejército inmenso, porque claro, de dominar el Cartagena, hubieran dominado, toda esa parte, de América, de América Central, por completo, y hubieran expulsado de España, de aquellos inmensos territorios, y os voy a decir un detalle, la Armada Naval Inglesa, superaba, en 60 naves, lo que os estoy diciendo, es historia, historia, ya sabéis que yo no miento, ni os exagero, superaba, en 60 naves, a las naves, que componían, la Armada Invencible, las naves, que componían, la Armada Invencible, eran 60 menos, que las que componían, la flota inglesa, y sin embargo, la flota inglesa, y los ejércitos ingleses, con Blas de Lezo, tuerto, y cojo, y manco, con unos cuantos soldados, muy pocos, con una defensa, y una estrategia, realmente, genial, destrozó, a la Armada Inglesa, y destrozó, a los ejércitos ingleses, hasta el punto, de que se tuvieron que retirar, y una cosa, muy curiosa, los ingleses, habían ya, acuñado, unas monedas, de oro, para conmemorar, su victoria, sobre los españoles, ahí, en Cartagena, de India, monedas, que las retiraron, como el que dice, que no, como el que no hace nada, y no solamente eso, sino que, el rey prohibió, que se hablara del acontecimiento, y desde entonces, los ingleses, ocultan, ese hecho histórico, en todos sus manuales de historia, como si no hubiera sucedido, y dijo, amigos, esa es la historia, y ese es el mundo, y esa es la serie de mentiras, que, que rellenan en el mundo, y la serie de iniquidades, y de mentiras, de los gobiernos, y los hombres que nos gobiernan, aquí en España, por ejemplo, gobiernos corruptos, corrompen a los niños, desde los 5 años de edad, en las escuelas, les enseñan, como masturbarse, como realizar entre ellos, relaciones, homosexuales, o con niñas, se les enseña, y eso es obligatorio, se les inculca un odio contra Dios, un odio contra la patria, lo que sea patria, todavía de patria, está prohibida, es tabú, toda serie de cruces, en los edificios públicos, lo que sea, son retiradas, hasta en los escudos, de los equipos de fútbol, se retira, se retira el signo de la cruz, y se inculca el odio, a los niños, y esos gobiernos corruptos, y el por ciento, que son gobiernos que nos corruptan, que nos gobiernan, por más que son supermazónicos, pero son pobres y desgraciados, títeres, insignificantes, en manos de aquellos que permanecen en la sombra, y que son los que realmente gobiernan, y disponen los vecinos de España, una masonería internacional, que odia a España, porque la odia, porque ha sido siempre, el faro del catolicismo, la defensa del catolicismo, la que ganó la batalla de Lepanto, por cierto, que la batalla de Lepanto, se afloran a adjudicar, como siempre los italianos, la que hizo el concilio de Trento, o España, y como eso, hijos míos, tantas cosas, pero en fin, dejémonos, dejémonos, no os contemos anécdotas, de cosas que yo he presenciado, y que he vivido, y que son absolutamente ciertas, pero para que viváis, en el mundo falso, y de mentiras, en el que vivimos, en el que haría falta, hombres y mujeres, sinceros, amantes de la verdad, que es amante de Jesucristo, yo soy la verdad, Jesucristo, que dio testimonio de la verdad, durante toda su vida, como San Juan Bautista, cuando le preguntaron, quien era, y cual era su misión, y con que poderes actuaba, yo soy esto, y esto, y esto, y no soy lo otro, ni lo otro, ni lo otro, esto, yo soy la voz, del que clama en el desierto, hombres que den testimonio de Jesucristo, y que lo den, o que estén enamorados de Jesucristo, porque como se puede dar testimonio de Jesús, con valentía hasta la muerte, si uno no ama al Señor, hasta la muerte, y no se da cuenta, no es consciente, del amor, del amor, hasta la muerte también, o más allá de la muerte, que Jesús, nos tiene, a cada uno de nosotros, hijos míos, con como desearía yo, tener corazón suficiente, y palabras adecuadas, para explicaros esto, para haceroslo comprender, confío sin embargo, en que Dios, único medio, único sistema, con su gracia, que el Espíritu Santo, con su luz, os lo va a comprender, y os lo va a entender, la necesidad, de que correspondáis, al amor de Jesucristo, con un amor, semejante, al que Él los tiene, la necesidad, de que os deis cuenta, de como la iglesia, os necesita, en este momento, más que nunca, si vosotros falláis, claro que Dios, puede hacer todo, sin necesidad de nadie, pero quiere contar, con los hombres, y en este caso concreto, ha querido contar, con vosotros, los jinetes, los jinetes, de los vientos, los inquietos, del mundo, los que viven, en las cimas, de las montañas, escarpadas, como las águilas, pero San Juan, es también, el santo, de la penitencia, yo vení, y os bautizo, con un bautismo, de agua, que es un bautismo, de penitencia, y de preparación, y de rectificar, los senderos, torcidos, para preparar, los caminos del Señor, hijos míos, en este mundo hedonista, o sea, que busca solamente, el placer, y el pasarlo bien, hace falta, hombres y mujeres, que se den cuenta, de la necesidad, de la penitencia, primero, porque somos pecadores, todos, segundo, porque no solamente, hemos de hacer, ese sacrificio, o penitencia, por nuestros propios pecados, sino por los pecados, de los demás, no podemos conformarnos, con nosotros mismos, sino que hemos de pensar, en los demás, y hemos de amar, incluso, a nuestros enemigos, y hemos de pensar, que esa penitencia, y que ese sacrificio, y que esos sufrimientos, que se nos imponen, a lo largo de la vida, y que nosotros, aceptamos, no ya, con resignación, sino con amor, y con gusto, porque, nos hacen participar, de los mismísimos sufrimientos, y de la mismísima muerte de Jesús, y es tan dulce, y tan maravilloso, participar de la vida, de la persona amada, del destino, de la persona amada, de los sufrimientos, de la persona amada, y de la muerte, de la persona amada, si vivimos, decía San Pablo, para el Señor, vivimos, si morimos, para el Señor, morimos, en fin, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, y nuestros sufrimientos, y nuestra muerte, son gloriosos, a los ojos de Dios, sobre todo, nuestra muerte, preciosa, en cospeto domini, mor santorum ellos, es preciosa, ante los ojos del Señor, la muerte de sus santos, San Pablo, de San Juan, perdón, como veis, predica la penitencia, yo soy, la voz, que clama en el desierto, para preparar, y enderezar, los caminos del Señor, hacer penitencia, hemos de tener, conciencia, de esa necesidad, sin esa penitencia, sin esos sufrimientos, sin esa vivencia, y participación, en la Santa Misa, hay, las Santas Misas, que son, meramente payasadas, hay, las Santas Misas, que carecen, del valor, propiciatorio, de la muerte de Jesucristo, que son, un mero culto, más bien, para hombres, y de hombres, que para Dios, hay de eso, y no quiero seguir más, ni aclarar más, decíamos, que San Juan, vamos a terminar, que es el santo, de la perfecta alegría, pero hombre, el santo, de la perfecta alegría, es un hombre tan austero, criado en el desierto, que comía, saltamontes, y miel silvestre, que vestía pieles de camello, que vivía, que vivía, en continua penitencia, que predicaba, con voz, extentoria, y denunciaba, a los fariseos, vosotros, raza de víboras, fijaos, hasta donde llegaba, la valentía de este hombre, le decía así, a los fariseos, raza de víboras, quien os enseñó, a huir de la ira, que ha de venir, y que va a caer, sobre vosotros, raza de víboras, así con esas palabras, increpaba a los fariseos, pues como un hombre, de esta categoría, de esta forma de ser, se le llama, el santo de la perfecta alegría, porque lo es, fijaos, que, antes de nacer, cuando, la Virgen María, visita a su madre, la prima de la Virgen María, Santa Isabel, cuando Santa Isabel, todavía no había dado la luz, al bautista, cuando la madre, Isabel, oído la voz de su prima, la Virgen María, dice, el Evangelio, que el niño, que llevaba en su vientre, o sea, el bautista, dio saltos de gozo, en su vientre, saltos de gozo, antes de nacer, por eso se llama, con toda razón, el santo de la alegría, antes de nacer, y es el santo, que con más claridad, ha hablado, en el Nuevo Testamento, y con más dulzura, y con más, forma, impactante, de la alegría, solamente, le supera, claro, el mismo Jesucristo, Jesucristo, como sabéis, en la noche de última cena, nos prometió, su propia alegría, nos dejaba, su propia alegría, y nos dijo, que nadie, nos la podría repatar, San Juan Evangelista, también, al principio, de su primera carta, dice, nosotros, que hemos visto a Jesús, y que lo hemos visto, con nuestros propios ojos, y lo hemos palpado, con nuestras propias manos, y hemos convivido con él, y de ahí, nuestra alegría, perfecta, plena, y por eso, quiero que la participéis, también vosotros, a través de nuestro testimonio, para que vuestra alegría, sea completa, como la es, lo es, para nosotros, pues San Juan, el tercero, también habló de la alegría, con palabras, inmensas, y dulces, primero dijo, os acordáis, decía, decía San Juan Bautista, como un hombre, tan, tan, tan severo, tan austero, y sin embargo, era, tan dulce, tan tierno, porque es así, esa es la santidad, Dios siempre sabría decir, que San Juan Bautista, era un hombre, de hierro, y al mismo tiempo, un niño, como son siempre los santos, los santos son a la vez, de hierro, y niños, corazón de niño, si no los hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos, pues decía, decía el Bautista, el amigo del esposo, el esposo de Jesús, veis, el amigo, un profeta, un ministro de Jesucristo, un apóstol, un ministro sagrado, un sacerdote, un obispo, un papa, lo que fuere, no puede dar testimonio de Jesús, no puede hablar sobre Jesús, si no es amigo de Jesús, el amigo del esposo, que le acompaña, y le oye, le acompaña, vive su propia vida, como un profeta, un sacerdote, un obispo, un ministro de Dios, va a hablar de Jesucristo y de Dios, va a vibrar a sus oyentes, si él no vibra al mismo tiempo, porque vive, y comparte, e imita, la vida misma de Jesús, del Maestro, como se puede dar testimonio del Maestro, sin vivir la misma vida del Maestro, como lo vamos a predicar, pobre de mí, mi caso, pobrecito de mí, pero que voy a hacer, como nos podemos, atrever, a predicar de Jesucristo, sin estar identificados con Jesucristo, por la obediencia, como es por ejemplo en mi caso, pero, el predicador, debe estar identificado con Cristo, porque solamente, si está enamorado de Cristo, si solamente vibra, por el sentimiento de Cristo, si solamente se emociona, ante la cercanía y la presencia de Cristo, si solamente sabe vivir de Jesucristo, y suspirar por Jesucristo, solamente sabe transmitir, ese testimonio a los demás, vosotros no podéis ser, lo que habéis de serlo, sacerdotes corrientes, sacerdotes inmolientes, sacerdotes, 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 ordinarios, sacerdotes buenos, sacerdotes buenísimos, no, si me apretáis, ni siquiera sacerdotes santos, sacerdotes locos por el Señor, enamorados por el Señor, pecadores, porque siempre seréis pecadores, lo somos, mientras vivimos, somos unos pobres pecadores, pero amamos al Señor, con seriedad, y tratamos de seguirlo, de copiar su vida, fracasamos una y otra vez, pero volvemos a la carga, y eso tiene, volver a la carga, un día y otro, tenemos mérito, que no tener necesidad de volver a la carga, y eso lo digo muchas veces a mis dirigidos, y a mis dirigidas, que a veces se sienten apenadas, porque le fallan al Señor, y digo, mirad, lo mismo me ocurre a mí, pero volver a la carga cada día, tiene más mérito, que no tener necesidad de volver a la carga cada día, porque no siempre es bueno, eso es maravilloso, esos son los que pueden dar testimonio, el que la acompaña y le oye, ¿veis? le oye, si le oye, es porque habla con él, y si habla con él, es hacer oración, como un sacerdote, como un cristiano, sacerdote o de a pie, un joven como vosotros, los inquietos del mundo, puede dar testimonio de Jesús, puede estar enamorado de Jesús, puede tratar de invitar a Jesús, si no hace oración, que hacer oración, no es ir a la capilla a pasar el tiempo, es ir a la capilla, a intimar con Jesús, a hablar con Jesús, a abrazar a Jesús, no importa que seamos pecadores, lo somos, pero eso se le puede contar a Jesús, que ya lo sabe, pero que es bonito contárselo, y decírselo, y pedirle perdón, y gastar bromas con él, y reírse con él, y llorar con él, y estar con él, sentir con él, sentir con Cristo, el que le acompaña y le oye, y oye la voz del Esposo, y por eso, dice San Juan, se alegra grandemente, por oír la voz del Esposo, ¿veis? ¿veis como la oración produce alegría? Y dice, y por eso, mi alegría es completa, dice San Juan Bautista, y por eso, mi alegría es completa, y no olvidéis, que él decía, para terminar, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno, que bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque en eso nos habéis de convertir, en llamas, el individuo llame antes, testigo llame antes, hombre de fuego, no lo decía Jesús, yo he venido a la tierra a traer fuego, y vosotros, para la enfermedad del mundo, habéis de ser, teas, antorches encendidas, porque el amor, el amor es fuego, dice la Biblia que nuestro Dios, es un, inis devorance, un fuego devorador, inis consumens, inis devorance, y fuego, fuego que consume, fuego devorador, el amor es devorador, el amor no es creerse, no es tener un cierto trato, cierta amistad, el amor es estar locos, el uno por el otro, y el otro por el uno, si tenéis que ser discípulos de Jesucristo, ministros de Jesucristo, testigos de Jesucristo, sacerdotes de Jesucristo, tenéis que ser fuego, dice Dios hizo a sus ministros, fuego ardiente, inenurente, Dios hizo a sus ministros, dice un salmo, fuego ardiente, por eso a vosotros, los inquietos del mundo, los jinetos de los vientos, los que viven como las águilas en las cimas de las montañas escarpadas, eso sois vosotros, eso espera Jesús de vosotros, porque os ama, y os ama con locura, y espera que vosotros le correspondáis de la misma manera, bendito sea el Señor, bendito sea la Virgen María, vuestra madre, nuestra madre, que os bendicen, que pondrán en vuestro corazón, como siempre os digo, lo que yo soy incapaz de poner, y de explicar, pero ellos os lo pondrán, porque vosotros sois buenos, sois receptivos, sois la tierra buena sobre la cual cae la semilla, y Dios y la Virgen nos bendicen, y esperar el fruto de mañana, porque el que crea en mí, el que tenga fe en mí, y el que me siga, hará mayores cosas de las que yo hice, esa es vuestra ilusión, esta es vuestra esperanza, en vuestro destino futuro.